Hola, buenas tardes. Son días muy difíciles para encontrar buenas noticias, aunque las hay en España. Nuestra deuda empieza a tener buena reputación. En este Día Mundial del Agua vamos a hablar mucho de medio ambiente y también de reciclaje. Les vamos a contar... Y hace solo unos minutos se han concentrado en las rozas nuestros campeones del mundo, aunque a dos de ellos, a Iniesta y a Villa, les vamos a poder ver a partir de hoy siempre que queramos. Aunque esto, Selena, ya te digo yo que pocos goles van a marcar, vamos, ni uno básicamente, pues porque son muñecos, muñecos de cera. Con ese apoyo del Parlamento Español se confirma una de las grandes diferencias entre este conflicto y la guerra de Irak. El consenso político. Solo cuatro diputados se oponen a esta intervención frente a toda la oposición del año 2003. Pero hay más. Cuenta con el apoyo de Naciones Unidas. No es una invasión y sobre todo es para defender a la población civil libia. Las que van a ver son las imágenes más íntimas de las fiestas. Dos buenas noticias económicas. La primera es que hoy hemos pagado muy poco para vender nuestra deuda, menos de un 1%, algo que no ocurría desde antes del rescate a Irlanda. Y la segunda es la mejora de nuestras exportaciones. Por primera vez vendemos a Europa más de lo que compramos.